pero muy buenas tardes a todos vamos a comenzar con la oscilatura del día el último que hemos visto era la gente vamos a hacer un breve repaso a los métodos de demostración antes de continuar con el siguiente tema ya, vamos a llegar a eso ahora a ver, tenemos entonces demostración demostraciones para las demostraciones nosotros vamos a hacer uso justamente de lo que conocemos como reglas de inferencia lo que llamamos nosotros una inferencia, inferencia lógica una inferencia lógica es una argumentación podría decir en las cuales tenemos de una varias premisas y de todas estas se concluye en Q una conclusión son premisas y Q es la conclusión habíamos visto también que para saber si una inferencia lógica es válida lo que hay que hacer es determinar que esta forma de acá hasta P sub K condicional Q es una tautología pero realizar esto de aquí a través de una tabla de verdad es muy muy moroso ¿no? toma bastante tiempo justamente para eso existe lo que es las demostraciones ¿no? hay tres tipos de demostraciones hay el primer tipo que es la demostración directa ¿en qué consiste la demostración directa? consiste en hacer uso de reglas de inferencia a través de las reglas de inferencia se debe concluir en Q ¿ya? lo que se trata de hacer es que con todas estas premisas P1 P2 P3 hasta P sub K a través de reglas de inferencia y alguna que otra ley de proposiciones nosotros podamos inferir la conclusión ¿ya? por eso es directo ¿no? las premisas con reglas de inferencia debemos obtener la conclusión el otro método se llama demostración condicional para la demostración condicional hay un requisito requerimos de que la conclusión o lo que se quiere demostrar sea condicional ¿no? lo que vamos a demostrar debe ser proposición condicional ¿qué forma tienen las proposiciones condicionales? hay un antecedente y después de la fechita viene el consecuencia ¿no? antecedente y consecuencia ¿qué es lo que se hace? primer paso hay que agregar el antecedente como nueva premisa una nueva premisa ¿ya? tenemos una nueva premisa con ese antecedente segundo paso hay que demostrar el consecuente el consecuente es este de aquí C en este caso con con las premisas anteriores por último si nosotros logramos demostrarse con esta premisa más el tercer paso es afirmar que del antecedente se llega al consecuente por la regla de demostración condicional esos son los pasos para una demostración condicional luego existe lo que es la demostración indirecta también conocida como reducción al absurdo ¿ya? a esta reducción al absurdo nosotros lo utilizamos generalmente cuando vemos que va a ser fácil encontrar una contradicción justamente es eso lo que se hace en la demostración indirecta o por reducción al absurdo hay que negar ese es el primer paso negar lo que vamos a demostrar en nuestro caso si hablamos de inferencia sería la negación de q esta de aquí ¿no? siempre se trata de demostrar la conclusión vamos a negar esa conclusión y la vamos a añadir como nueva premisa una nueva premisa ¿ya? ahora se supone que yo al hacer esto estoy interviniendo en una contradicción así que el segundo paso va a ser demostrar una contradicción cualquiera una contradicción cualquiera ejemplos puede ser así p p q y no q etc esos son ejemplos ¿no? y tercero una vez que yo encuentro la contradicción afirmamos la original aquí está la negación bueno en realidad es la negación de esto de aquí como esto resulta ser que es falso por eso la contradicción al volverlo a negar nos va a quedar verdadero negación de falso es verdadero y en pocas palabras se afirma lo que hemos negado obviamente sin la negación afirmamos q por regla de reducción al absurdo y ese sería el tercer paso de la demostración vamos a hacer un ejercicio para fijarlo mejor quiero ver donde tenemos ejercicios para ver por acá primer ejercicio dice demostrar r premisa 1 q entonces p premisa 2 negación de q entonces negación de la negación de r y 3 tenemos negación de este es previsa previsa y premisa ahí está ya vamos a utilizar primero el método directo que consiste el método directo simplemente utilizar reglas diferentes todos esos modus todas las demás reglas igual las leyes vamos a ocuparlas en este caso podemos observar lo siguiente cuál es el método o el modus que me dice que al negar el consecuente se nega el antecedente y tengo la negación de esta p si yo niego a este consecuente qué regla me permite negar el antecedente me recuerdo qué modus es el mt 1 y 3 ahora acá tenemos esta negación de q esa negación de q está aquí puedo afirmar este antecedente efectivamente no por lo tanto haciendo otra inferencia lo que estamos haciendo son diferencias puedo decir modus el otro afirmo el antecedente afirmo el consecuente modus ponus de 2 y 4 y nos va a quedar de la siguiente manera va a quedar negación de la negación de r ahora esta doble negación es otra regla doble negación de 5 negación negación de r efectivamente nos queda r y ahí queda demostrado que pasamos utilizado simplemente estas tres reglas y estas tres premisas nos permiten demostrar esta conclusión por lo tanto podemos decir que la inferencia es vana ese es el primer método de demostración ahora que otro método más podemos aplicar podemos aplicar el método de demostración condicional que dice se ocupa o no se ocupa demostración condicional no se ocupa no se puede no la respuesta es no no es condicional aquí yo no puedo obtener una una proposición condicional no no tendría el antecedente para si quiere empezar ese método de demostración pero sí podemos usar el método indirecto también conocido como reducción del absurdo vamos a copiar esto de aquí en una nueva hoja y vamos a ver cómo se resuelve por el método el primer paso del método indirecto consiste en vamos a hacer un espacio a la derecha negar lo que queremos demostrar siempre vamos a querer demostrar no está aquí en este caso R vamos a negar esa conclusión vamos a negar R vamos a decir regla de premisa o simplemente una premisa depende como quieran colocar regla de premisa porque estamos añadiendo aquí está iniciando mi demostración al absurdo por eso he hecho una pequeña tabulación a la derecha para darme cuenta dónde está empezando la reducción al absurdo ahora se supone que con esto yo tengo que hacer el segundo paso y el segundo paso cuál es hay que demostrar contradicción es decir yo quiero demostrar que esto de aquí es falso es una contradicción por lo tanto al ser esto falso la original que no estaba negada es válida es verdadera podemos afirmar de que nuestra inferencia es válida vamos a tener negación de Q entonces R doble negación esa doble negación la voy a hacer desaparecer y ahora sigue más comprensible esto de acá vamos a tener negación de R y R tenemos entonces que 4 es la negación del consecuente de 5 modus tolens de 5 y 4 efectivamente hay que negar el antecedente el antecedente es negación de Q 7 por doble negación nos queda solamente Q doble negación de 6 y esta Q de aquí justamente es esta Q de acá que podemos afirmar modus ponens de 1 y 7 método que afirmando el antecedente se afirma el consecuente aquí tenemos que afirmar P y ojo ya encontramos una contradicción ¿quién me dice en qué regla está la contradicción de esta P perdón ¿en qué premisa? premisa 3 ¿no? ahora sí ya tengo mi contradicción las vamos a juntar vamos a decir P 1P a junción de 3 y 8 ya encontré mi contradicción ya termina mi reducción al absurdo vuelvo al inicio acá y voy a afirmar por reducción al absurdo voy a indicar qué premisa es la que produjo esta contradicción es la premisa 4 ¿no? la premisa que hemos añadido y ¿cuál premisa nos indica la contradicción que hemos encontrado? es la premisa 9 por tanto podemos afirmar de que R es la conclusión verdadera por tanto esta inferencia es válida y termina esta demostración ¿no? este de aquí tenía menos pasos que el método indirecto si ustedes se dan cuenta no siempre es muy útil utilizar el método indirecto solamente en algunas ocasiones generalmente para demostraciones de conjuntos cuando se habla de vacío se ocupa el absurdo reducción al absurdo ahí están los dos métodos bien ¿alguna pregunta de estos dos métodos de demostración? ¿hay algún caso? podría repetirlo a partir de la premisa 9 que no entendí bien ah la premisa 9 la premisa 9 de aquí simplemente he juntado eso me dice esta regla ¿no? la regla A estoy juntando la premisa 3 y la premisa 8 ahora ya encontré mi contradicción recuerden que este era el segundo paso ¿no? ahora este es el tercer paso como tenemos una contradicción la regla de reducción al absurdo me dice esta proposición que hemos añadido la premisa es falsa por esta razón hemos obtenido una contradicción por lo tanto si esta negación de R es falso es decir si negación de R es falso para cambiar y que sea verdadero obviamente tendríamos que negarlo ¿no? y nos va a quedar R verdadero y casualmente esa R es lo que nosotros estamos buscando ¿no? es justamente lo que queríamos demostrar ¿no? esto se hace a propósito lo de añadir la conclusión negada se hace a propósito y por eso se llama método indirecto ¿no? básicamente consiste en demostrar que la negación de esta conclusión de lo que se va a demostrar genera una contradicción por lo tanto al no estar negada es una proposición verdadera ¿no? por lo tanto es una diferencia ¿ya? es eso lo que se demuestra por reducción al absurdo de forma indirecta ¿no? método indirecto ¿ya? básicamente negamos lo que vamos a demostrar encontramos una contradicción y le quitamos la negación como conclusión al final ¿no? por regla de reducción al absurdo vamos a otro ejemplo ¿no? por ejemplo acá dice demostrar los puntos P primera premisa negación de Q o P 2 negación de Q entonces P y 3 nos dice negación de P premisa 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 vamos a utilizar de nuevo el método indirecto para el método indirecto lo que vamos a demostrar lo negamos negación de P regla de premisa una nueva premisa ahora con esta de aquí yo puedo hacer lo siguiente negación de P tenemos aquí otra P ¿cuál es el método que negando uno se afirma el otro? es modus tolendo ponis ¿no? mtp de 1 y 4 y nos va a quedar negación de Q esta negación de Q es el antecedente de la premisa 2 por lo tanto por modus ponis yo puedo afirmar P modus ponis de 2 y 5 y si ustedes ya se dieron cuenta aquí está la contradicción tengo negación de T y tengo T entonces lo que hacemos es juntar la regla de la función vamos a tener T y no T eso es 3 y 6 por lo tanto aquí está la contradicción que podemos afirmar esta negación P nos infiere una contradicción por lo tanto cuando no estaba negado significa que no es una contradicción es verdadero reducción al absurdo donde empieza la demostración en 4 y donde termina en la premisa 7 por tanto es inferencia válida una inferencia válida válida también podían hacerlo por el método directo voy a copiar de nuevo simplemente voy a hacerlo esta negación de T es consecuente de aquí lo está negando nos quedaría negación de la negación de Q modus tolens de 2 y 3 5 otro método no estoy decímelo directo Q doble negación de 4 6 esa Q se está negando aquí se afirma el otro P modus tolens oponens de 2 y 5 y ahí también se demuestra pero esto ya es de forma directa con esas tres reglas se puede demostrar de forma directa bueno alguna pregunta de estos dos ejercicios si hay algún caso en el cual la diferencia no sea válida si puede haber pero rara es la ocasión que en el examen te pongan una inferencia que no es válida generalmente los ejercicios que están planteados son para para que se pueda demostrar para que nos dé o nos salga la demostración así que si por alguna razón te sale que no es válido o no podés demostrarlo sería bueno revisar los pasos que estás haciendo generalmente como te digo la mayoría de veces los ejercicios si están propuestos para que se puedan demostrar no no Vamos a copiar este otro ejercicio. Dice José es culpable o Pablo dice la verdad. Esto es un razonamiento que están haciendo. Según anunciado dice Pablo no está diciendo la verdad. Pablo no está mintiendo. Pablo no está diciendo la verdad. Luego José es culpable. Ese es el razonamiento. El razonamiento que han hecho. Ahora la pregunta es si es valido. Demostrar que este razonamiento es valido. El anunciado dice específicamente demostrar formalmente la validez de cada uno de los siguientes argumentos. Hay varios ejercicios. He escogido este que es el más sencillo. Después hacemos uno más. Más complicado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sencillo. Vamos a plantear la solución. Antes que nada nosotros sabemos que este razonamiento está escrito en lenguaje materno o lenguaje natural. Como eje con el que nos comunicamos nosotros. Así que vamos a definir proposiciones. Sean las proposiciones simples. Y veamos qué proposiciones tenemos. Tenemos una. Nos dice. José es culpable. Casualmente aquí igual está repetido. Aquí tenemos que Pablo dice la verdad. Acá nos dice Pablo. Sin ese no. Se diría. Pablo. Está diciendo la verdad. Aquí me tomo diciendo. Vamos a colocarlo. Vamos a colocarlo. Vamos a colocarlo. Ahí, ¿no? Sin ese no. Esto de acá sería. Pablo está diciendo la verdad. Veamos cuáles van a ser nuestras proposiciones simples. Puedo decir que P es. José. Es culpable. Es una proposición. Sí, puede ser verdadero o falso. Y vamos a decir que Q es. Pablo. Dice la verdad. De aquí. La negación de Q. ¿Cómo se escribiría? Obviamente sería. Pablo. No dice. La verdad. O no es verdad que Pablo dice la verdad. Pero ahí es redundancia, ¿no? Sencillamente Pablo no dice la verdad. Bien. Vamos a identificar entonces cuáles son las premisas acá. Tenemos la premisa 1. La premisa 2. Y la conclusión. ¿Cómo logro distinguir la conclusión de todas las premisas? Generalmente es la última. La última frase o la última oración que se va a tener en el argumento o razonamiento. Y siempre inicia generalmente por la siguiente frase, ¿no? Por lo tanto, por consecuente, por lo cual. Luego. Se sigue que. Y alguna que otra frase por ahí. Con el fin de concluir lo que es el razonamiento. Vamos a escribir entonces el lenguaje formal. El predicado, vamos a decir, sea la inferencia. P1. La premisa 1 dice. José es culpable. O Pablo dice la verdad. Nosotros sabemos que José es culpable. La hemos representado por P. Y Pablo dice la verdad. La hemos representado por Q. ¿Qué operador es este daño? ¿Qué operaciones? ¿Qué conectivo va? ¿Qué conector usamos? ¿La conjunción o la disyunción? Disyunción. Disyunción, ¿no? Y es inclusivo. Una disyunción inclusiva. Correcto. Así que aquí vamos a tener P. O. Q. Premisa 2. En la premisa 2 nos dice que Pablo no está diciendo la verdad. Por lo tanto, negación de Q. Ahora, la conclusión nos dice, Pablo no dice la verdad. Perdón. La conclusión nos dice que José es culpable. José es culpable. Es la premisa P. Ahora, la pregunta es, ¿esto será válido? A ver, si yo tapara esta parte de aquí. ¿A qué regla le hace acuerdo? Tenemos P o Q, negamos una y se afirma la otra. ¿Qué modus es? Modus tolendo pones. Correcto. Modus tolendo pones. ¿Verdad? Así que eso es lo que vamos a afirmar. Que este razonamiento lo han encontrado a través de un modus tolendo pones. Vamos a poner, demostrar. ¿Qué modus es? ¿Qué premisas tenemos? Tenemos P o Q. Y tenemos no Q. Por lo tanto. Por modus tolendo pones. De unidos. Yo puedo afirmar. Que efectivamente José es culpable. Por tanto. El razonamiento. ¿Qué? Es válido. Y aquí está demostrado formalmente. Recuerden que el lenguaje formal es el lenguaje de los símbolos. Y aquí está todo esto escrito con símbolos. Y bien, aquí termina este ejercicio. Bien, ¿alguna pregunta que tengo? Gracias. 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 Bien, continuamos. Tenemos este ejercicio de acá. Dice lo siguiente. Si los salarios... Son... Primero dice si los precios... Creo que mejor lo voy a recortar para el metiente. Voy a usar recortes. Y esperemos que se copie. Sí, ¿no? Se entiende. Ahí tenemos, ¿no? Si los precios... No son altos... Entonces... Los salarios son íntimos, ¿no? Vamos a... Tenemos una primera... Premisa... Todo esto... Y vamos a identificar... Las proposiciones simples. Primero, sin el no. Los precios son altos. Segundo, los salarios son íntimos. Los precios... Los precios no son altos... De arriba... O no hay control de precios. Vamos a decir que hay control de precios. Hay inflación cuando no hay control de precios. Y no hay inflación. Por lo tanto, los salarios son... Ínfimos. Ahí tenemos las proposiciones, ¿no? Tenemos la premisa 1... Premisa 2... Premisa 3... Premisa 4... Y... Tenemos Q... Que es la conclusión, ¿no? Solución... Vamos a definir primero... Proposiciones simples, ¿no? Sean... Las proposiciones... Simples... Vamos a decir P... Los precios... Son altos... Ahí, ¿ya? Vamos a decir Q... Los salarios... Son... Ínfimos. ¿Qué más tenemos? R... Hay control de precios. S... Hay inflación. ¿Qué más? Creo que no hay más proposiciones simples, ¿no? El resto son puras proposiciones compuestas. Vamos a identificar, entonces... Qué otras proposiciones... Bueno... Cómo se va a traducir nuestra inferencia... Pero... En lenguaje formal... ¿Ya? Vamos a tener, entonces... Premisa 1... ¿Qué dice la premisa 1? Nos dice... Si... Los precios no son altos... Entonces... Los salarios son... Tenemos... El sí... Y tenemos... El entonces... ¿Qué tipo de proposición es? El sí, entonces... Condicional. Condicional, ¿no? Una condicional. Entonces... Dice... Si los precios no son altos... P es... Los precios son altos... La negación de P es... Los precios no son altos... Entonces... Los salarios son ínfimos... Los salarios son ínfimos... Los hemos representado con... Lista nuestra premisa 1... Ahora... Para nuestra premisa 2... Tenemos... Los precios... No son altos... Es decir... Negación de P... O... Esa es nuestra... Nuestro conector ahora... El O... No hay control de precios... Hay control de precios... Los hemos... Definido como R... O... No R... En este caso... Para referirnos a que... No hay control de precios... ¿Qué más tenemos? Permisa 3... Aquí hay que poner atención... Dice... Dice... Hay inflación... Cuando... No hay control de precios... ¿Qué proposición es? Para esta expresión... Hay inflación... Cuando no hay control de precios... Entonces... Si no hay control de precios... ¿Qué va a ocurrir? Va a haber inflación... Nos dice... No hay control de precios... Es decir... Negación de R... Entonces... Vamos a tener... Que... Hay inflación... S... Premisa 4... ¿Qué nos dice la premisa 4? Esa está sencilla... No hay inflación... Negación de S... Por lo tanto... ¿Qué dice la conclusión? Los salarios son ínfimos... Que lo hemos representado... Con la letra Q... Minúscula... Los salarios son ínfimos... Ahí está... Nuestra... Nuestra inferencia... Planteada... En lenguaje de símbolos... En lenguaje formal... Ahora tenemos que demostrar... Demostrar... Se demuestra siempre... La conclusión... En este caso... La conclusión es... Q minúscula... Como primera premisa... Tenemos... Negación de P... Entonces Q... Segunda premisa... Negación de P... O negación de R... Tercera premisa... Negación de R... Entonces S... Cuarta premisa... Negación de S... Premisa... 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 Y... Premisa... Bien... Ahora sí... ¿Qué método quieren usar? ¿Podría ser directo... O podría ser indirecto? Por demostración condicional... No se puede demostrar... Directo... De forma directa... ¿No? Se ve que es más corto... Para hacer demostración directa... Entonces vamos a usar... Esta premisa... Esta premisa de aquí... Es la negación... Del consecuente... De la premisa 3... Usando la regla de... Modus Tollens... Entre 3 y 4... Que podemos... Concluir... Método que negando el consecuente... Se niega... El antecedente... En este caso... El antecedente es negación de R... Y nos va a quedar... La negación... De la negación de R... Por doble negación... Esto nos va a quedar... R... 7... Esa R... Que tenemos acá... Si ustedes se dan cuenta... Es la negación... En esta premisa 2... Y tenemos... Que por... Modus Tolendo Ponens... Esto es una disyunción... En la disyunción... Si yo niego... Una de las dos premisas... Puedo afirmar la otra... Entonces vamos a tener... Negación de P... Modus Tolendo Ponens... De la premisa 2... Y la premisa 6... 8... Esa negación de P... Es... Antecedente de... La premisa 1... Y ahí ya hemos encontrado... Nuestra Q... Entonces... Modus Ponens... De la premisa 1... Y la premisa 7... Nos entrega como resultado... Q... Y ahí queda demostrado... La justificación... Son todas estas reglas de aquí... Por lo tanto... El argumento... Es válido... Le hemos dado una demostración formal... Y ahí termina ese ejercicio... Bien... ¿Alguna otra pregunta? Eh... Disculpe... Eh... En la número 5... No se podría aplicar... Silogismo hipotético... Si no me recuerdo... En 1, 2 y 3... Silogismo hipotético... Silogismo hipotético... El silogismo hipotético... Funciona solamente con condicionales... En la 2... No tenés una condicional... Eh... Mejor dicho... Silogismo disyuntivo... No hipotético... Ah, ya... Ley de silogismo disyuntivo... Sí... Eh... Sí... Podrías usarlo... Te quedaría... A ver... Q... O... ¿No? De ahí igual... Usando la 4 de nuevo... Vas a obtener Q... Es otro método válido... Mmm... Ya... Gracias... Son... Son otros pasos... ¿No? No me problema... Lo que decía su compañero... Es esto de acá... Voy a anotar aquí... Que no... Quede... Volando... Otra forma de mostrar... Me dice... Yo quiero hacer... Silogismo disyuntivo... De 1, 2 y 3... Eh... Y me va a quedar... Obviamente... Estos dos son los de aquí... Nos va a quedar... QoS... Como tengo QoS... Haciendo... Modus Tolendo Ponens... De 5... Y 4... Me va a quedar... Q... Incluso es más corto... Es otro método... Otro camino... Ya... Con dos pasos... Un camino más corto... Bien... Bueno... Entonces entraron a esquemas proposicionales... Vamos a ver un poco entonces de esquemas proposicionales... Más que todo... Eh... Lo que interesa de este tema... Es... El uso de los cuantificadores... ¿No? Vamos a ver primero alguna variable... Para los esquemas proposicionales de una variable... Se utilizan los siguientes símbolos... ¿No? P... Para representar un predicado... X... Representa una variable... Y... Esto de aquí sería el lenguaje formal... Y acá vendría el lenguaje natural... Por ejemplo... X es par... Todo predicado o esquema proposicional... Tiene una propiedad... Y la propiedad es la siguiente... Que al reemplazar X por un nombre... O un valor constante... La expresión que representa ese predicado... Se convierte en una proposición... Es decir... Que si yo en lugar de escribir... X es par... Escribiera... Dos es par... O dos... Es par... Efectivamente... Ambas significan lo mismo... Son... Proposiciones... ¿No? Son una proposición... Así que... Esto de aquí es un predicado... Tienen esa propiedad de los predicados... Por eso se llaman... Esquemas proposicionales... ¿No? Al reemplazar X... Por valores constantes... Vamos a tener proposiciones... Y esto sería así... P de dos... Sería... Ya no X... Sino... Dos es par... Y esto ya no es... Un predicado... A esto se lo conoce como... Proposición... Cíngula... ¿Ya? Como una proposición cíngula... Entonces... Eh... Al ser proposiciones... También se aplican las leyes de proposiciones... Las reglas de diferencia... Y obviamente se puede hacer... Las demostraciones... ¿No? Demostración... Pero hay un tipo de proposiciones especiales... Son... Proposiciones... Cuantificadas... ¿Cuáles son estas? La universal... Que se escribe así... Para todo... X... P de X... Proposición universal... Y... Proposición... Proposición exist... Perdón... Existencia... Existe... Existe... X... P de X... Este de aquí es... Proposición... P de X... Proposición universal... Y esta de acá es... Proposición... Existencia... Y son... Y son... Las dos formas... De... Transformar... Una... Un esquema proposicional... O predicado... En proposiciones... La primera era... Asignando un valor constante a X... Y la segunda es... Obviamente usando... Cuantificadores... Bien... De estas proposiciones... Entonces... Especiales... Existe lo que son... Los siguientes... Proposiciones... Categóricas... Proposiciones... Proposiciones... Categóricas... Ya... Tenemos la siguiente... La primera se llama... Universal... Afirmativo... Y tiene el siguiente esquema... La universal afirmativa nos dice... Todo... S... Es... P... Un lenguaje natural... Ejemplos... A ver... Todos los hombres... Son mortales... Todos los perros... Son caninos... Todas las ballenas... Son mamíferas... Todas las truchas... Son peces... Todas las aves... Vuelan... Eso sería falso... ¿No? Porque no todas las aves... Vuelan... El ave tru... Y el piguino... Son aves... No... Pero igual... Siguen siendo... Proposiciones... Categóricas... ¿No? Del tipo... Universal afirmativo... Que sea verdadero o falso... No... No implica de que... No sea... Universal afirmativa... ¿No? Me refiero a... Este esquema de acá... En lenguaje formal... Se escribe... Para todo X... S de X... Entonces... P de X... Ya... Vamos a hacer algunos ejemplos... Creo que esa será su tarea... A esta de aquí se la conoce como... La proposición A... De la palabra... Afirmo... La primera vocal... Luego tenemos... La universal... Negativa... Y nos dice... Ningún... S... Espe... Algunos ejemplos... Ningún cerdo vuela... Ningún caballo silva... Ningún hombre es inmortal... Y... Más ejemplos... Como se escribe... En su forma... De símbolos... Sería... Así... ¿No? S de X... Entonces... No... P de X... Ya... Su... Representación... Es... La letra... E... La primera vocal... De la palabra... Nego... Luego tenemos... La... Existencial... Afirmativa... Esta existencial afirmativa... Nos dice... Algún S... Es... P... Ya... Y se escribe... Existencial de X... S de X... Y... P de X... De esta forma... Ejemplos... Algunos... Algunos pájaros... No vuelan... Bueno... Algunas aves... No vuelan... Eh... Algunos mamíferos... No son terrestres... Oh... Perdón... Algunos mamíferos... Son acuáticos... Algunos mamíferos... Son terrestres... Algunos vertebrados... Son herbívoros... Etcétera... Etcétera... El que estaba diciendo... Bueno... Se representa por letra I... Y el último es la letra O... Existencial... Negativa... Esta ya lleva la letra NO... Algún S... No es... Estaba diciendo... De que algunas aves no vuelan... Se representaría con... Esta proposición categórica... La única diferencia es que están negándose... Para la segunda... Para el segundo predicado... Y ahí está... Estas cuatro proposiciones categóricas... No son... Muy útiles... Al momento de... Hacer la traducción del lenguaje natural... Al lenguaje formal... Al momento de hacer las demostraciones... Ok... Voy a leerlo de hace rato... Cinco ejemplos de cuantificadores universales... Y cinco ejemplos de existencia... Podemos hacer algunos ejemplos entonces... Vamos a decir... Sean... Los predicados... A ver... ADX... X es... AB... V de X... X es... Bueno... X puede volar... P de X... X es P N de X X puede nada con estos cuatro vamos a hacer ejemplos, ya si es verdadero o falso podemos averiguarlo, por ejemplo si yo hablaré de esta forma para todo X A de X entonces B de X ¿Qué estoy diciendo con esta expresión? a ver, ¿quién dice? Estos son mis predicados lo que les estoy pidiendo es que dice esta expresión que escriba todas las aves pueden volar correcto todas las aves todas las A son B pero gramaticalmente sería todas las aves pueden volar y no nos interesa si es verdadero o falso simplemente estamos escribiendo ahora si yo escribo esto de acá vamos a leer vamos a leer bueno antes de nada ningún ave puede nadar correcto ningún ave puede nadar esta de aquí es universal ¿de qué tipo? la primera afirmativa esta de aquí es universal ¿de qué tipo? de tipo negativo esta de aquí nos dice ningún SP así que ningún A es N y sería que ningún ave puede nadar ¿ya? a ver otro de aquí ¿qué diría ahí? ¿qué tipo negativo algunas aves pueden nadar correcto algunas aves pueden nadar y esta es existencial ¿de qué tipo? afirmativa ¿no? vamos a usar el otro a ver si yo escribo esto de acá a ver existencial de X de X y no B de X ¿qué dice ahí? en esta expresión en la 4 algunos peces no pueden volar correcto ¿no? algunos peces no pueden volar ¿bien? ya tienen aquí dos ejemplos de universal y dos ejemplos de existencia y un ejemplo para cada proposición categórica ¿no? existencial negativa ¿no? existencial negativa y bueno por el día de hoy vamos a pasar hasta acá ¿alguna pregunta antes de que finalicemos? sí este bueno en la clase que avanzamos en la pizarra dejó este unos enunciados de que sea no nada nadie ninguno y ningún eso es lo mismo que lo vamos a hacer ahorita o es diferente esos que has dicho lo de no nada ninguno ninguno y ninguno había tenemos que hacer cinco ejemplos de ese es así este ninguno si no me equivoco es así y ninguno y nada creo que es lo mismo voy a revisarlo a ver si es así lo tengo por aquí aquí está voy a recortar y ahí está el no es por afuera y el nada nadie ningún ninguna es así por ejemplo hace rato habíamos dicho pdx x es par si yo escribo para todo para todo xpdx que diría aquí en lenguaje natural diría todos los números son son pares para complementar mejor x es número pa lo cual obviamente esto es falso dependiendo del universo que se use si hablamos de los reales este es falso ahora si yo quisiera escribirlo así que dice esa expresión ningún número es par y así lo niego por afuera sería no todos los números son pares ahí está un ejemplo para cada un ok bien voy a terminar la grabación